Una gatita que le gusta el mambo, una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear, una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear, una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear, una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear, una gatita que le gusta el mambo con todos los malos a la bellaquear. ¡Suscríbete al canal!